A través de un escueto comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, se conoció que este viernes se realizará en La Habana la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos mejor conocida como ALBA-TCP, donde esperan que las naciones que la integran compartirán estrategias de desarrollo comunes y analizarán la situación política regional. Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, confirmó que el mandatario Ortega participará este viernes en dicha cumbre. Hemos visto en los medios de comunicación que el viernes se celebra en La Habana la Cumbre de la Alba, de los gobiernos y pueblos de la Alba. Nuestra Nicaragua, allí estará, como cabe, como es, como debe ser, allí estará nuestro comandante Daniel, allí estará nuestro comandante Daniel, allí estará, como decía ayer el presidente Nicolás, la voz y las voces de nuestros pueblos en La Habana y donde sea necesario, con nuestras voces y nuestra fuerza, luchar para seguir venciendo. Adelante entonces, compañeros y compañeras, vamos adelante, con trabajo. Seguridad, estabilidad, paz para prosperar, para avanzar, para vencer la pobreza. Vamos adelante. La anterior cumbre de ese organismo regional sesionó también en La Habana a finales del 2021 y se centró fundamentalmente en la recuperación pospandémica. El Alba TCP es la plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe y en el caso específico para Centroamérica, solo Nicaragua participa de esta cumbre. Esta reunión se da a solo dos semanas de llevarse a cabo la Cumbre de las Américas, donde se desconoce a la fecha si Nicaragua, Cuba y Venezuela están invitados y por lo que Ortega manifestó no estar interesado en asistir. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.